La Real Federación Española de Fútbol pues está viviendo uno de sus momentos más difíciles y también el propio Pedro Rocha después sobre todo de que el Consejo Superior de Deportes, el CSD, acordara el pasado miércoles pues elevar al Tribunal Administrativo del Deporte, Altaz, la demanda presentada por Miguel Galán, el presidente de CENAFE que prácticamente hace que se investigue unas supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol El Taz pues es la máxima instancia en la materia disciplinaria del deporte en España y se van a reunir el próximo jueves para estudiar si abre expediente al actual presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española y si finalmente lo inhabilita, la verdad que está habiendo bastantes escándalos en el fútbol español pues en los últimos años, ahora pues con todo lo que ha pasado en la Real Federación Española de Fútbol pues quedan en un peor lugar ¡Gracias! ¡Gracias!